Hola, hola, Violeta Art Salud, saludándolos de nuevo desde San Miguel de Allende. De verdad no saben qué feliz estoy de estar aquí. Les presento mi oficina del día de hoy. Encantada y encantadora mi oficina del día de hoy. Vean. ¿Quién nos va a inspirar con esta cosa tan hermosa? Yo me inspiro, yo soy feliz, yo estoy contentísima. Yo estoy aquí hablando, dice mi amiga, Violeta, cálmate, estás muy acelerada. Es que no saben, de verdad, si ustedes pudieran ver dentro de mi cabeza cómo está, así, con toda la energía que tengo cargada, necesito, necesito descargar toda esta energía que tengo encima. Y qué mejor manera de hacerlo que hablando de mi maravillosa empresa Ismereli. Hablando, ya hice ahorita un video, entre comillas, chiquito, de lo que es el reto de los 90 días. Y es que de verdad a veces nos espanta tanto las cosas nuevas. Nos espanta tanto de repente el que nos ingresen a un panorama nuevo de plan de negocio que a veces nos cerramos hasta los oídos para escuchar y los ojos para ver y en la mente para entender. Ayer, que es algo súper sencillo. Yo ayer, que estaba en una plática con Judith Lonzoi y que platicaba con la licenciada Elisa, yo me daba cuenta que creo que muchos no saben o no sabemos de qué se trata el reto de los 90 días, porque de repente no se baja la información de manera correcta y dejamos que una sola persona se encargue de eso cuando somos 35 mil personas adentro de la empresa y le queremos dejar la carga a una sola persona cuando o creemos que una sola persona es la encargada de decirnos siempre todo. Y no es así. O sea, somos 35 mil personas inscritas en Ismereli. ¿Saben cuánto podemos hacer si esas 35 mil personas nos activáramos y tuviéramos la información correcta y todos ayudáramos a que la información se divulgara de manera correcta? Haríamos cosas extraordinarias y por eso estoy aquí y por eso estoy aquí y por eso es el video de hace rato y por eso estoy haciendo el video de ahorita, porque la verdad el reto de los 90 días es algo de verdad súper, súper sencillo. Y lo único que tienes que hacer ahorita que ya nos quedan 60 días es hacer ruido acerca de la empresa. Es que publiques algo en Facebook, es que publiques algo en Twitter, es que publiques algo en Instagram, es que publiques algo en TikTok, es que publiques algo en tu perfil de WhatsApp, es que hagas una plática de negocio, es que des degustación, ok, es que hagas un video acerca de cómo llegaste a Ismereli, hagas un video acerca de un testimonio que hayas tenido en tu punto de detox o en tu carrera de estar ofreciendo el producto, de una persona a la que le haya funcionado el producto, este, es algo bien sencillo. Y de repente, cuando ya lo entiendes y cuando ya te lo explican de manera correcta, dices, ¿en serio se salió todos los 90 días? ¿Y por qué se me complicaba entenderlo? ¿Y por qué nadie me lo había dicho así de fácil? ¿Y por qué no sé qué? Evidentemente, toda acción tiene una reacción. ¿Tú qué crees que va a pasar si tú empiezas a masivamente hablar de Ismereli? Toda la gente que no sabe qué es Ismereli va a querer saber qué es Ismereli. Toda la gente que no sabe de qué se trata esta empresa va a querer saber de qué se trata esta empresa. Toda la gente que no sabía del producto, ahora va a querer saberlo. Va a decir, oye, yo nunca he escuchado de esa marca, de qué se trata, de qué es, qué vende, qué hace, a qué sabe. Y van a buscarte y van a decir, yo quiero a alguien que me explique de qué se trata Ismereli. ¿Ok? Entonces, es algo súper sencillo y les voy a decir, el día de hoy, al rato, porque todavía nos faltan algunas cosillas, por ahí algunos detalles que tenemos que hacer, les voy a hacer un video en vivo de una apertura de un punto detox aquí en San Miguel de Allende. Porque ya tenemos todo. De hecho, ayer hice una publicación en donde se ve cómo estoy haciendo como las cartulinas, pues de todo lo que, del producto, de cómo hablar del producto, de la invitación que así dice, ¿no? Ismereli es una empresa mexicana que te ayuda, tal. Y estoy contentísima de poder decir que aún en las vacaciones tienes esta sangre rosa corriendo por tu cuerpo que no te deja estar tranquila, estar en paz, estar en calma, y que tienes la necesidad, así la necesidad, de hablar de Ismereli. Miren, me acerqué a este lugar, porque yo a lo lejos vi este árbol y pensé que esto eran unos plátanos. ¿Dónde está? Aquí está. Porque a lo lejos esto se veía como una penca. No sé qué sea, vean, vean esta cosa. Porque está grandísima, pero es como si fuera una flor, pero a lo lejos lo vi, dije, es una penca de plátanos. Y vean lo que es el chisme. Me acerqué, porque aquí hay otra. A ver si ahorita no me caigo aquí a la alberca. Ay, Dios, acá adentro, miren, ahí hay otra, ¿ya la vieron? Y yo como soy machismosa. Me vine caminando, yo disimulando que estoy hablando con ustedes para venir a ver si hicieron una penca de maguey, pero no, ya vi que no. Una penca de maguey, mensa. Este, un, un, este, una penca de plátanos. Bueno, el caso es que estoy, estoy de vacaciones y no puedo dejar de hablar, de pensar, de, es más, me traje, de hecho, por eso empezó todo esto, ¿saben? Porque me traje una bolsa cuando yo sabía que venía para acá. Yo dije, yo me voy mínimo una semana. Nunca he estado tanto tiempo aquí. Siempre venía durante tres o cuatro días. Nunca me había quedado tanto tiempo. Y en esta ocasión, desde que hice la maleta, dije, me voy una semana. O sea, yo me tengo que quedar, no tres días, me voy a quedar una semana. Y como yo no puedo estar sin mi producto, agarré una bolsa y empecé a echar todos los productos que yo me tomé. Y no me tomo uno, me tomo como seis o siete. Ya lo he dicho en otros videos. Bueno, pues resulta que dije, inguesú, me voy a llevar de todo. Y entonces, no solamente ya empecé a guardar en la bolsa lo que yo me tomo. Empecé a guardar en la bolsa todo. O sea, traje una cosa de cada producto. Y de las flex, me traje como tres frascos. Pero traje de todo. O sea, traje oxigén, traje aloe, traje gastrel, traje zúquer, traje de todo, 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 todo. Y ya estando aquí, le platiqué a mi amiga del plan de negocios y le dije, oye, ¿cómo ves? Es que en la empresa es súper padre, me va súper bien. Oye, pues ya dos años, ya con mi punto detox, ya soy líder grado plata, ya me entregaron mi pin de grado plata y aparte fue un evento padrísimo. Oigan, ¿qué creen? Que sí es cierto, sí es un plata. Vean, es que vean. Vean eso de allá arriba. Yo decía que ya había visto algo, miren. Pero todavía están como verdes, ¿ya vieron? Si yo no, yo ya, yo sabía que no había visto mal, miren. Ahí está, ¿no? No vi mal. Ya sabía yo. Y acá también. Ah, es que solamente vi como la parte de, miren. Vean. Ahí están. Yo sabía que se había visto bien. Vean. Sí, eran plátanos. Ya sabía yo. Es que como estaba allá enfrente, yo estaba ahí, miren. Yo estaba ahí sentada ahorita. Y entonces de aquí para acá se ve esto. Y yo dije, ahí hay plátanos, miren. Y entonces me vine caminando para verlo como de cerquita. Y ya, ya vi que sí. Ok, entonces platicando con mi amiga y le dije, no, ya soy líder Grado Plata. Y está padrísimo todo. Y no sabes, este, gano por venta de producto. Gano por bonificaciones. Este, gano por venta de producto cerrado. Porque te da, estar en el local te da la posibilidad de hacer las dos cosas, no solamente una. Y yo le dije, y traje de todo, o sea, traje producto para todo y traje casi una caja completa. Entre que me traje un frasco de una cosa, un frasco de otra cosa, un frasco de otra cosa. Este, una bolsa de té de esto, una bolsa de té de aquello, una bolsa del té del otro. Haciendo cuentas me traje una caja completa. Y le digo, Marce, vamos a hacer el negocio. Es que aquí pegaría muy bien, miren, San Miguel, hay esto, hay aquello, hay lo otro. Tú tienes aquí el hotel, aquí lo puedes meter, lo puedes ofrecer a tus, a tus huéspedes. Lo puedes ofrecer a la gente que se va quedando, que, que, que llega cansada, que llegas en energía, que de repente te diga, pues, que le doyeron las rodillas o no sé, porque obviamente tiene contacto con los clientes. Y ahí vas y les puedes ofrecer, o sea, ahí es donde tú les vas a poder ofrecer, que si la Flex, que si la Circu, que si el Oxygen, este, que si el T-Life, que es, o sea, o sea, ahí tienes un mar de posibilidades. O sea, porque aparte está casi, está en el centro, casi al lado del mercado, al lado del mercado de las artesanías. Entonces, tiene, tiene una, un fluido de gente increíble en este lugar. Que aparte de que está hermoso, vean, qué cosa más chula. Qué cosa más hermosa donde me estoy quedando. Y hasta estoy pensando, ¿me quedaré más de una semana? ¿Cuánto tiempo me quedaré en San Miguel? No lo sé. Cuando ya me extrañen en mi casa, ya me digan, Violeta, ya regrésate. Ahí me voy a regresar a mi casa. Ahorita creo que no. No, todavía, todavía no, este, no me extrañan lo suficiente. Creo que me voy a seguir quedando aquí. Bueno, y entonces le dije, ¿en serio si quieres? Y me dijo, sí, vamos a hacerlo. Y no, cuando alguien te dice que sí, vas, vas. Y le dije, sí, claro, mira, vamos a poner una cartulina acá y vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y te dejo mis láminas y aquí están los productos y te muestro para qué son y te doy una clase rápida, sí, de para qué sirve cada cosa. Obviamente, si tienes dudas, yo te voy, este, coacheando y esto, ok, no sé qué. Y hoy se hace. O sea, hoy, 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 hoy. Y aparte, tiene un área súper bonita en donde va a ser como, como, como que ahí lo vamos a poner. Es exclusiva para ese lugar. Ahí lo vamos a poder tener. Obviamente, en el hotel, pues, ya tiene todo. O sea, tiene todo para poder hacerlo porque tiene, que si la cafetera, que si los vasos, que si los platos, que si la licuadora, que si, o sea, tiene todo. Tiene todo. Y le digo, no sabes qué ventaja vas a tener. Porque aparte, por ejemplo, yo en el local, en mi punto detox, pues, tengo que sacar para la renta de la casa, para la renta de mi local, para la compra del producto, etcétera, etcétera. Y aquí es la renta de local, la renta del producto, de la casa ya se lo ahorró, para empezar, ¿no? Ahí no va a tener que gastar, ni para la renta de local, ni para la renta, este, de su casa. Porque, pues, no. Entonces, yo tan solo de eso, hola, Jan, saludos, hermosa. Desde el, desde el bello San Miguel de Allende, te mando un saludo enorme. Este, entonces, le dije, aprovecha. O sea, es que aprovecha, porque de verdad, este, este producto es magnífico, es maravilloso. Ella, al igual que yo, evidentemente, nunca ha tenido contacto con una empresa de suplementos alimenticios, con una empresa multinivel, jamás he dedicado a esto, al igual que yo. Y es lo que yo le digo, o sea, mira, cuando tú eres una persona nueva, y nunca te has dedicado a la venta de multinivel, y nunca te has dedicado a la venta de suplementos alimenticios, no te claves, y no te enrolles en temas que no vas a entender, porque la vas a ir entendiendo en el camino. Porque fue lo que yo hice, es lo que yo, a mí me pasó. Y yo creo que para mí que soy nueva, o que era nueva, porque digo, yo sigo diciendo que soy nueva, porque he visto muchos testimonios de gente que ya lleva en estos andares del multinivel, 20 años, 40 años, 50 años, 15 años, 30 años, y yo llevo 2 años, o sea, yo me considero nueva en estos andares, ¿no? Entonces yo le digo a mi amiga, mira, tú ahorita no te claves en temas de que si tienes que inscribir, de que si tienes que hacer, de que si tienes que meter, tú ahorita enfócate al producto, tú enfócate al producto, a aprenderle producto y a venderle producto, y a ganar, a ganar dinero ya directo ahorita por la venta del producto. Eso es lo que me interesa, porque finalmente Ismereli te hace ganar de 3 maneras diferentes. Vamos a enfocarnos en una, no vayamos a ser aborazadas, vámonos paso a paso, vámonos parte por parte, te voy explicando primero una parte y después solita se va a dar todo lo demás, como fue lo que me pasó a mí. Y mi amiga es una, ay, a ver si no me, pero mi amiga es una chingona. O sea, yo conozco a mi amiga desde los 13 años, ¿saben lo que es eso? En tercero de secundaria nos conocimos, tenemos ahorita 40, tenemos una vida de estar juntas. O sea, de hecho siempre decimos que en alguna vida pasada ella y yo fuimos así como, no sé si madre e hija, o hermanas, o este, o los dos perros que vivían en una casa con una dueña hermosa que nos tenía juntas. No sé, pero tenemos 13 años de conocernos mi amiga y yo. Y hemos vivido una de cosas que en serio que si yo les contara, bueno, me hago un video de 10 horas. Este, pero yo le dije, o sea, ¿tú crees que yo te podría ofrecer algo que no te beneficiara? O ¿tú crees que yo te ofrecería algo que te afectara o que yo fuera a abusar de ti? O sea, que si esto fuera un fraude o que si esto fuera algo en el que yo voy a obtener alguna ganancia de ti, yo te lo ofrecería. O sea, nos conocemos demasiado bien como para, como para pensar que yo podría hacerle algo malo a ella o abusar de ella de alguna manera. O sea, jamás, jamás. Digo, no abuso de nadie, ¿no? Pero de ella menos. O sea, creo que de ella menos que nadie. Este, es mi hermana. Es, 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 es mi hermana. Este, este, a la familia, es, la, la, la familia la tienes ahí por gracia de Dios, por bendición de Dios, porque ahí te puso, te puso con tu mamá, con tus hermanos, con tus tíos, con tus primos, con tu, con tus abuelos. Pero los amigos son esa familia que tú tienes la libertad de elegir. Y, y Marce es, es mi hermana. Marce es mi hermana. Este, de verdad, de verdad, si yo les contara todas las aventuras que hemos vivido juntas, no, bueno, no nos creen. No nos creen, en serio. Hemos vivido cosas maravillosas. Hemos aprendido. Ya, pues, imagínense, nos conocimos a los trece. Éramos unas chamaquitas. Y ahorita tenemos cuarenta. Y ella tiene dos hijos. Este, vive en San Miguel de Allende. Ya tuvo un hotel. Luego tuvo un hostal. Ahorita otra vez tiene el hotel. O sea, imagínense qué persona tan chingona es. Que, que, que tiene los negocios que tiene. O sea, ¿se imaginan? Lo orgullosa que me siento de tener una amiga así. Este, es una, es una fregona. Es una fregona mi amiga. Y yo sé que ella tampoco es amiga de cualquier persona, ¿no? Por eso me tiene a mí de amiga. Aparte no tiene opción. Saben, sabe demasiado de mí y yo sé demasiado de ella. Ya no podríamos, ya no podríamos dejar de ser amigas. Conocemos demasiado las dos, ambas, de cada una. Este, pero la verdad es que, la verdad es que estoy muy contenta y me da mucho gusto saber que, que, que nos podemos ayudar mutuamente. Este, este, que el, que el negocio está hecho para cualquier persona, que el negocio está hecho para beneficiar a cualquier persona, sepa o no sepa de suplementos alimenticios, sepa o no sepa de multinivel, sepa o no sepa de qué se trata esto. Porque yo soy un testimonio vivo de que se pueden lograr las cosas. Yo no sabía nada de suplementos alimenticios, yo no sabía nada de multinivel y ya pasaron dos años y estoy inmensamente feliz. Y es lo que yo le digo a ella, o sea, 17 años trabajando en restaurante y jamás me pude quedar contigo más de tres días. Cuatro días y creo que fue cuando me quedé sin trabajo justo antes. Imagínense, o sea, nos conocemos desde los 13 años, tenemos 40, ¿cuánto tenemos de conocernos? Hay muchos, no quiero hacer la cuenta. Aparte no soy buena en matemáticas. Este, pero ¿cuántas cosas no hemos vivido? ¿Cuántas experiencias no hemos tenido la una con la otra? Y le digo, ¿y sabes que ahorita me puedo quedar una semana y si no es que más me puedo quedar contigo? ¿Sin problema? ¿Con toda la calma del mundo? ¿Sin preocuparme? ¿Sin preocuparme de que es que no me van a depositar en la quincena o ya no tengo para regresarme? ¿O son demasiados días? ¿O me van a regañar? ¿O me van a decir algo? ¿O así? Porque tengo todo el tiempo de la vida. Porque mi trabajo ya es diferente, porque mi trabajo ya consiste en otras cosas. Y no tengo problema. No tengo problema en moverme, no tengo problema en quedarme, no tengo problema en nada. ¿Saben lo rico que es eso? ¿Y saben que es la primera vez que lo puedo hacer en toda mi vida? En 40 años que tengo de vida es la primera vez que puedo decir, no tengo problema con el tiempo de estar de vacaciones. Estoy muy contenta por eso. Creo que cuando estás en situaciones así te das cuenta que todo lo que pasa en tu vida de verdad pasa por algo y todo es para bendición. Y el estar aquí en este maravilloso lugar es que vean, ¿cómo no te va a dar calma todo esto? ¿Cómo no te va a dar calma estar en un lugar así? Fíjense que hice un video antier o anteantier, no me acuerdo, pero fue un video padrísimo y me lo quitaron. Y no sé por qué me lo quitaron, me lo borraron de Facebook y yo cometí el error de no tener un respaldo y no lo guardé para subirlo a YouTube. Ahorita no voy a cometer ese error, terminando de transmitir, lo voy a descargar y lo voy a subir a YouTube. Pero de verdad, dense la oportunidad de hacer cosas diferentes. Ayer que subí una publicación en donde estaba haciendo justamente las láminas, las cartulinas para abrir su punto de detox el día de hoy, puse una publicación que dice, no tengas miedo de hacer algo diferente, no tengas miedo de salirte de la fila, no tengas miedo de hacer las cosas distintas, no tengas miedo de salirte de lo normal, no tengas miedo. Porque no ser normal te va a tener unos beneficios increíbles, no ser normal te va a hacer que hagas y seas alguien diferente que de verdad tal vez ni siquiera te imaginaste. Yo no me lo imaginé, tan así no. Esto que estoy viviendo es mejor de lo que me imaginé, se los digo así, certeramente. Certeramente. Y para terminar, les voy a dar un recorrido así súper rápido por el lugar en el que estoy. No sé si sea por eso que me quitaron el otro video, no tengo idea. No sé si alguien lo reportó. La verdad es que nadie me avisó, o sea, ni siquiera me mandaron un anuncio así como de, vamos a quitar tu video porque alguien te reportó o porque hiciste publicación o hiciste promoción de algo, no sé. Pero para cortar y para inspirarlos acerca de todo lo que pueden lograr y los lugares que pueden visitar teniendo la libertad de tiempo, libertad económica, libertad financiera, libertad sobre todo de tiempo, ¿no? De dinero también, porque si no, ¿cómo viajas? Este, vean, les voy a enseñar. Este, este es el sillón en donde empecé a hacer el video. Aquí está la oficina. Vean esta mesa preciosa. Ay, no, 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 es que todo esto inspira, todo esto, ay, no, no saben, vean. Yo, 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 yo vivo esto, yo lo estoy viviendo. Son bien, no tengo amiguitas. Están bien aplicadas ahí. Ah, porque queremos que nos duren mucho las, 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 las cartulinas que hicimos ayer, entonces vean. Ay, qué bonita. ¿Y a poco no nos vemos bien chiquitas? ¿No nos vemos de cuarenta? Obvio, ¿no? Jamás. Vean, y ya las enmicamos para que, para que tengan de este plástico y, 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 y nos duren. y nos duren, porque, o sea, no, o sea, porque aparte, déjenme les digo, que lo medí, o sea, vean aquí las líneas, no crean que lo hice al aventón, hice, hice, este, las, las líneas, esto lo dividí, supe de cuánto tenía que medir cada letra, o sea, ahorita que están así ustedes de cerquita, vean aquí los, las líneas de la, de lápiz que hice, o sea, no soy ninguna, este, improvisada, eh, no soy ninguna improvisada, vean, vean, creo que ya está en la última, ya está en la última, vean, el famoso chupapanza, aquí metimos el desayuno Iron Man, vean, el desayuno básico, obviamente, yo les estoy presumiendo tu hotel, amiga, ahí está, ahí está por ahí, Mari, ay, dice Mari, pasa Mari, pasa Mari, vean, qué cosa más chula, miren, eso viste, y esto hice en el otro video, y no sé si haya sido por eso que el otro video me lo borraron, porque me lo quitaron de, este, de la plataforma de Facebook, no tengo idea de por qué, pero me lo quitaron, y ahorita, en cuanto termine de hacer esa transmisión, se los prometo que lo voy a descargar, y lo voy a subir, a este, lo voy a, a subir a YouTube, vean esto, ay, no, 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 qué cosa más hermosa, es que yo soy feliz estando aquí, ay, no saben cómo lo disfruto, en serio, ahora sí que los voy a llevar hasta la azotea, por eso el otro video, fue más cortito, porque el otro video, yo solamente les quería hablar del reto de los 90 días, pero en este video, vean, hasta la azotea les voy a enseñar, vean, ahí está el hermoso San Miguel, por ahí está la catedral, vean, esta es la vista de la azotea, es que son cosas tan hermosas, ay, yo, yo soy feliz, este es el hotel, este es de entrada del hotel, y allá abajo, donde están, donde están esas, esas, este, esas lonas, ahí es donde vamos a poner el punto detox, ahí es donde nos vamos a encargar, de meter el producto, de meter las, las cartulinas que estábamos haciendo, y de ofrecer a la gente que vaya pasando, y a los, y a los huéspedes, el producto de Ismereli, ¿eh? Somos buenazas, mujeres unidas, jamás serán vencidas, me encanta, me encanta estar aquí, me encanta poder estar transmitiendo desde aquí para ustedes, y se los juro que este video no me lo van a, no me lo van a desaparecer, si me lo borran de Facebook, este, lo voy a descargar, y lo voy a subir a YouTube, porque no entiendo por qué el otro me lo descargaron, de hecho era, era un video, en donde yo estoy en el comedor, allá abajo, y me estoy maquillando, que les digo, muchachas, yo no sé maquillarme, no me critiquen, cómo me maquillo, porque yo no estoy dando clase de maquillaje, ese fue el que me borraron, no entiendo por qué, pero bueno, para eso tengo talento, y para eso puedo hacer no un video, sino 10 videos más, ¿verdad? Para eso, para eso, Dios nos dio talento, para poder seguir haciendo, produciendo, generando, más contenido, ¿no? ¿Cómo se escuchan las campanadas de la catedral? Ay no, qué hermoso, y pues desde este hermoso San Miguel de Allende, y a unos minutos de poder, este, darle la gran apertura, a este punto de detox en San Miguel de Allende, les mando un abrazo y un beso, y por favor, no, no le pongan límite a lo que puedan hacer con Ismerely, no le pongan límite a lo que pueden lograr, si de verdad se lo proponen, si de verdad tienen una meta clara en su mente y en su vida, no hay límites, y el universo, Dios, la vida, las circunstancias, se encargan de poner las cosas en el momento justo, con las personas exactas, con las personas correctas, y las cosas se van a dar, se los prometo, se los prometo, que aunque no quieran que las cosas se den de esa manera, las cosas se van a dar, algún día les voy a contar por qué estoy aquí en San Miguel, pero, se dieron las cosas, y se dieron de una manera perfecta, perfecta y armoniosa, y bendecida, así que, si está en tu mente, como dice el Dr. Pember, si existe en tu mente, existe en tu vida, así que no le pongan límite a sus sueños, porque miren, hasta donde pueden llegar, jajajaja, jajajaja, les mando un beso enorme, cualquier cosa estamos en contacto, llámenme, si todavía no eres parte de Ismerely, quieres ser parte de esta maravillosa empresa, y de este gran sueño, Violeta Salud Maya, líder plata, Ismerely, 55 60 90 20 38, y aquí estamos transmitiendo, compartiendo, y al rato huelen vivo, al rato huelen vivo, de la apertura del punto de detox aquí en San Miguel, les mando un abrazo enorme, chao, hasta el siguiente video.